bueno gente bienvenidos a un vídeo más de cerca de mis colecciones mostrarles algunas cositas que entraron salió este perfumito de mickey acá una chapita de grama que no la tenía este apoya vaso o porta vaso mientras le diga el tribilin esta que es una ratita de goma este envoltorio de golosina este cigarrillo electrónico salió este vaso de la granja después tenemos esta lata de speed edición limitada la argentina de la copa así que ya la tenemos esta de speed una visión limitada con la copa y tenemos la botecita de acá de sol esta es mexicana así que ya teníamos la latita ahora tenemos la botecita así que bueno todas estas cositas fueron las que entraron así que mil gracias a todos por el apoyo al canal si no están suscritos suscríbanse eso ayuda me ayuda para poder seguir creciendo así que les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un nuevo video ¡Gracias!